¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido. Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba. Me besa y ya va, 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 porque soltera ya está, está. Y me salió pico, el espelé le puse duro y la maté en la raya. Y nadie sabe más que el sol está aquí y quema. Con tu traje baño y vamos pa' la playa. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. Te oíste a tu amiga, en bajita le metí. Y supera todas las miedas que ellas me hablaban de ti. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que tú me prefieres a mí. Cuéntale. Yo, tu dinero, hotel, tú bien abierta, yo meter. Chiqui, chanka, 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 chiqui, chanka.